Hola Dani, Cintia, buenos días y buenos días a todos. Es fin de semana, la mitad prácticamente del mes de agosto y las temperaturas en aumento de 24 grados que tenemos hasta este momento va a estar incrementando y durante esta tarde estaremos cerca de los 37 grados. En este sábado se pretende en condiciones de cielo soleado, bochornoso durante la mañana. Ya después esperamos que el ambiente pues siga caluroso al llegar la noche cálida con 28 grados terminamos el día. Pero hay buenas noticias porque la próxima semana, pasado este fin de semana, esperamos un entrepunte en la posibilidad de precipitaciones. Pero de eso hablamos un poco más adelante. 6 con 1, iniciamos. 6 de la mañana, 30 minutos, 24 grados es la temperatura. Buenos días y buen comienzo de fin de semana. Apenas está empezando prácticamente estos días de descanso para muchos o para algunos. Esperamos que las condiciones de tiempo pues no sean tan favorables porque continúa el ambiente caluroso en gran parte del norte de la República Mexicana. Hay ciudades que han marcado temperaturas de hasta 40 grados y esto se da sobre todo hacia la zona noroeste de esta región. Al parecer durante este fin de semana la situación no va a modificarse, al menos no para la parte norte del territorio mexicano. Pero hay buenas noticias porque la próxima semana esperamos que justo este sistema de alta presión empiece a debilitarse y no descartamos que traiga de vuelta la posibilidad de algunos chubascos, sobre todo hacia la zona noreste de la República Mexicana. Pero eso será después de este fin de semana que estamos apenas prácticamente comenzando. Vemos esa información un poquito más adelante para que tengan detalles o algunos de ellos para la siguiente semana. Sigue esta vaguada extendida desde el noroeste hasta el centro del país. La humedad gracias al desarrollo de esta onda tropical favorece a que haya eso justamente en el Pacífico y que esté descargándola o llevando esos efectos de ambiente húmedo hacia la zona de centro del país. Y ya combinado con esta vaguada pues hace suficiente un pronóstico inestable para la zona centro de la República Mexicana. Mencionar también que frente a las costas de Chiapas pues está desarrollando un sistema de baja presión que tiende a convertirse en el próximo ciclón tropical de la temporada. Y no descartamos tampoco que la próxima semana ese ahora baja presión, posible perturbación tropical, la siguiente para la próxima semana esté también dejando más oportunidades de lluvia hacia la zona centro del país, hacia la zona sur del país, en donde justo durante este fin de semana también tendrán presencia de algunas lluvias. Así que bueno pues el tiempo es complicado en cualquier zona de la República Mexicana por una parte por las altas temperaturas y una más por las lluvias que van a ser constantes o que han sido así desde las últimas semanas en la zona centro de la República Mexicana. Pero en Monterrey pues la situación es totalmente diferente, el ambiente es muy caluroso, 24 grados temprano es justo la temperatura durante este momento. Esperamos que la máxima esté tocando los 37 grados. En resumen una tarde de fin de semana caluroso, por la noche igual cálido, aunque en menor intensidad la temperatura estará llegando a los 28 grados con cielo despejado y cálido al concluir este sábado. Para mañana domingo, últimas horas de fin de semana se prevé bajo cielo parcialmente soleado, la temperatura en 23 y luego llegando a los 36. Próxima semana recordarán que casi cuando inicié este reporte estaba mencionando que las altas presiones son las que provocan este ambiente tan caluroso que ya tiene registro de cerca de unas dos semanas hasta la fecha aquí en Monterrey. Esperamos que ese sistema de alta presión empiece a perder fuerza y no descartamos que traiga una posibilidad de lluvia porque se espera también el ingreso de un débil sistema frontal que estará provocando esto precisamente, que haya algunas lluvias. No lo descartamos para lunes, martes y miércoles. Van a ser días en los que la temperatura máxima estará alcanzando los 34, 36 grados como mucho para la tarde de lunes, esperando que haya esa baja que favorece sin duda que el ambiente se regularice un poquito en cuanto a las altas temperaturas. Ya por el próximo jueves, 23 grados temprano y otra vez 36 grados de nueva cuenta. Esperamos que a partir del próximo jueves se pierda la posibilidad de lluvia. Pero bueno, son algunos detalles del pronóstico del tiempo para la siguiente semana muy importantes que los tomen en cuenta, sobre todo por el regreso de algunos días con lluvia. Recuerdo que esto es la próxima semana. Mientras tanto, tomen en cuenta que las altas temperaturas pues continúan en la ciudad entre hoy y mañana hasta los 36 grados. Y justo durante esta tarde en Escobedo estarán llegando a los 37 grados, 36 para San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y ese Guadalupe. Con cielo despejado comienza la mañana con 23, llegando a los 35, 36 grados. Y con cielo que presenta escasa nubosidad. Lo mismo en gran parte de Nuevo León, norte, centro y hacia el sur. Por cierto, que ahí en Galeana 15 grados temprano, después llegando a los 28 con cielo soleado, Linares, Montemorelos, Cadereyta, China. Ahí las temperaturas estarán marcando 37 a 36 grados. No así para Sabinas Hidalgo, porque ahí habrá que extremar precauciones. Es una zona en donde la temperatura podrá tocar hasta los 40 grados hoy por la tarde. Así que será muy caliente la tarde de este sábado hacia el norte. En Anáhuac también a tomar precauciones y tener mucho cuidado. El ambiente cálido quizá ya es desde muy temprano, porque la mínima se calcula en los 26, llegando a los 41 para la tarde de este sábado. Así vamos recorriendo el fin de semana. Por supuesto que en el resto del noreste del país, en el norte de Tamaulipas, también se esperan esos 40, 41 para hoy por la tarde con cielo soleado. En Ciudad Victoria, 23 a 36 grados. Mismas condiciones de tiempo en Linares, 23 a 36 grados en la máxima. El ambiente es muy similar, con cielo soleado en la parte sureste del estado de Coahuila y particularmente en la capital. Comenzamos con 15 grados en la mañana de este sábado y ya después estaremos cerca de los 31 en la máxima. Es por lo pronto la primera entrega en el reporte del pronóstico del tiempo. A lo largo de este espacio que apenas va comenzando, vamos a desarrollar más detalles del pronóstico del tiempo. Son ahora las 6 de la mañana con 36 minutos, 24 grados en la temperatura. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.